No importa qué más está, si se mueve tú lo oís, déjalo bailar. Lo que me importa es su sabor, si se mueve tú lo oís, déjalo bailar. Saca la vida, los mil sabores que hay. Ritmo en tu loís, sabor destinto, vive el ritmo y busca el sabor del loís. Oye, sabor y ritmo del loís.